Hello Mudefuckers Me ha dado por vaciar el almacenamiento de la Play Para poder descargar un juego nuevo Que he comprado por la Store, que no es este Que jugaré próximamente Y metiéndome luego en la biblioteca Para ver que juegos borrar y que me había quedado Me ha acordado de este Que es el reciente Evil 0 Que es la precuela de todo Y no sé si es The One Opportunity Comienza una especie de cinemática con un vídeo En el que hay un ataque a un tren Y luego aparecen estos en un helicóptero Y están buscando a un forajido Que parece que es el de atrás Billy Lieutenant Cohen So, you seem to know me Been fantasizing about me, have you? You were the prisoner that was being transferred for execution You were with those soldiers outside Oh, I see You're with stars Well, no offense, honey But your kind doesn't seem to want me around So, I'm afraid our little chat time is over Wait, you're under arrest No thanks, doll face I've already worn handcuffs I could shoot, you know Edward, are you alright? What happened? It's worse than we can't You must be careful, Rebecca The forest is full of zombies and monsters Zombies and monsters? cymbies and monsters Vámonos de aquí ¿Cómo? ¿Cómo se recarga esta puta mierda? Bien Creo que hay una No me muerdas Puto perro Chucho Buen chico Como va mi salud Vamos bien Tiene un botón de recargar ¿Cómo coño era esto? A ver Vamos a ver Unos cuantos Recargar Círculo más apuntal Ok Parece que O sea sería Así Qué bien No tendrá munición de este ¿No? Bien Bien Esta es la sala de guardar Que he entrado antes 202 Creo que aquí no he entrado Un munición Bien Parabellum ponía Un papel Diario del pasajero 14 de julio Hoy Hoy Recibimos Nos ha encargado La inspección Del laboratorio de montañas Arclight Nos hemos organizado En dos grupos En nuestro abril al paso Investirá lo ocurrido En los experimentos abandonados 16 de julio Por desgracia Los experimentos para la producción de arma biológica Tipo Y139 Tuvieron que interrumpirse para proceder con la investigación Lo mismo ocurrió con el tipo Y139 Todavía hay muchos Desconocemos los efectos sobre el virus T Crustáceo Aún quedan muchos aspectos interesantes que estudias Se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus Para provocar cambios considerables En la densidad, tamaño, reproducción de toxinas Y desarrollo de la capacidad cerebral Cambios que varían según la especie Y las condiciones nutricionales de los individuos Estos efectos llegan a controlarse Podríamos crear un arma muy poderosa Sin embargo La repentina síntesis de la membrana Ocasiona cierta fragilidad Y algunas zonas resultan bastante vulnerables Lamentablemente Una de esas zonas es la cabeza Me pregunto si en el laboratorio al que nos dirigimos Estarán investigando sobre eso Sería muy útil encontrar datos y muestras Que nos ayudaran a avanzar en nuestros experimentos 19 de julio Por fin se acerca el día La emoción es cada vez mayor Los periódicos de Raccoon Y todos los canales de televisión Se hacen eco de los extraños asesinatos ocurridos En las fueras de la ciudad No puede ser el virus No Es imposible Pero ¿Y si? No No puedo preocuparme por eso ahora Tengo que centrarme en la investigación Y asegurarme de que todo sale bien Creo que aquí había zumbis que he dejado vivos Vaya Mierda Que me confundo Tío Con los puto otros jugos Aparta Aparta Joder Joder Ahora estaré tocado de salud Creo Atención Aquí los zumbis no lotean Coño Escalera ¿Eh? ¿Y esto dónde lleva? ¿Hm? ¿Es algo? ¿Es algo? ¿Eh? ¿Quién con los pigitudes? ¿Algo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Algo? ¿Enrico? ¿ Hola ¿Puedes leerme? ¿Proma? ¿Respón? ¿Rebeca ¿Puedes escucharte? ¿Nos escuchar? ¡Nos escuchamos! ¡Hemos obtiene información de la información de la fugidad de un documento que encontró en el red ¿Puede Billy Cohen as much 23 personas ¿Algo? 23 ¿ twenty También confirmaron que fue institucionalizado, así que guarde tu guardia. ¿Puedes escucharme, Rebeca? Por favor. Estás alerta, Rebeca. No pensaste twice antes de te matar. Enrico! Capitán! ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Otra vez? ¿Por qué no cooperamos? ¿Cooperamos con ti? Escucha, pequeña chica, si no lo has notado, hay algunas cosas muy emocionadas en este tren. Y yo, por supuesto, quiero salir de aquí. No creo que tendremos una oportunidad de hacerlo solo. ¿Me esperas de confiar a ti, un felonado? No necesito tu ayuda. Puedo manejarlo de mi propia. Y no me llamas pequeña chica. Bien, mía. ¿Qué debería llamarte? El nombre es Rebeca Chambers, pero eso es el Oficio Chambers para ti. Bueno, entonces, Rebeca, ¿por qué no vas a intentar mientras esperas aquí? Aviso para los superiores. Antes de cerrar el vagón del restaurante, tras comprobar que todo el personal abandonado del comportamiento, las puertas autométricas deberán cerrarse y cortar suministro eléctrico. El generador para la puerta automática principal está situado en el techo del quinto vagón. Se llevarán a cabo inspecciones oportunas cuando el tren esté estacionado. Tras la inspección, ahora cursas a la escalera del fondo de la segunda planta del vagón-restaurante. Mítico. Close. 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 Vaya. Eva. Vaya. Una vez wateringas. Pe, ¿apaguen loseleros. En Leaving... ... O sea que te jodan, ¿no? Me largo ¿Cómo? Má, 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 má ¿Estás bien? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ese chico? Escucha, tenemos que cooperar con los demás desde el momento, ¿entendés eso? Bueno, no... ¡Claro en la chica! O tal vez que te gusta ser un guion. Bien, pero recuerda que te voy a disparar si intentas algo divertido. Bien, ahora tomas estas con vos. Si encuentras algo, dame una llamada, ¿vale? Guía dos del personaje, cambia de personajes. Puedes alternar entre los dos personajes. Rebeca y Mil por utilizar diferentes habilidades y progresar en el juego. El personaje de los controles será el principal y el personaje de los controles es el aliado. ¿Cómo? El aliado suele moverse solo, pero puedes usar R para controlarlo por ti mismo. Elegir aliado. En la pantalla de estado podrás decidir como quieres que actúe. Solo. Vamos a poderse mover por separado. Equipo. El aliado sigue el personaje principal. Ofensivo. El aliado de ataque de forma automática. Pasivo. El aliado no atacará. ¡Oh! 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 Puede combinar hierbas. No se defiende muy bien. Puede utilizar botiquín para mezclar sustancias químicas. No puede combinar hierbas. Especialmente al vil en combate. Puede empujar objetos grandes. Se ha desatacado. Ambos personajes morirán. ¡Oh! ¡Oh! Mira, qué guapo. ¡Voy a ver ahí! Sí. ¡Vamos! Ok. Vámonos aquí. Sí. Ahí va ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. Ahora he cambiado el personaje. No sé si será de Play 3. Los grafiquillos de Play 2. Play 2 no creo. suplidos no creo suplidos seguramente ha encontrado algo afilado para pasárselo al de la cocina aunque voy a pasarle la llave la llave ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Ah, bien. ¿Qué es esto? Me cago en tu puta madre. Joder. Ya se me va a matar. ¡Suscríbete! A ver. ¿Esto qué es? ¡Ah, morrico! ¿No está disparando? ¿No está disparando? O sea, bueno, ¿disparar? Sí, lo que no sé es que le estoy dando. Tampoco he subido antes por aquí. Me cago en la puta de mierda. Pero si no me he curado. ¿Este puta moco? Pues, qué interesante. ¿Qué? Tampoco he subido antes. ¿Qué es eso? 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 Es muy interesante. pero si he restablecido la luz la llave es verdad a ver conductor aquí está la clave de todo EW coge EW a dar super combinación bien eso que es mapa que es esto tren G ahí está el fulano segundito y si que pasa a mira anda magia que es esto coger maletín que cojones como de costumbre la tarjeta del compartimento de maquinista está en mi bolsa pero necesito la otra llave para abrir la condenada puerta y me parece que la he perdido por ahí si fuera como una llave cualquiera seguro que alguien me la devolvería pero esta no es corriente la buscaré por ahí aunque si la encuentras devuélvala por favor me parece que solo queda escalera en alta a ver que ¡Qué pese! Terror psicológico Uff, este ángulo es... ¿Cómo? ¿Cómo? Mmm, picahielos Oh, mira un spray Siempre es bien recibido ¿Cómo? Nooo, estoy lleno de ojitos Pues lo voy a usar O no Lo dejo ahí, ¿qué hago? ¿Y esto? ¿Es munición, no? Vale ¡Hostias! ¿Qué cojones hago yo ahora con mi vida? Puto maletín Voy a usar esta mierda Aunque igual es mejor usar el... El spray cura a tope de siempre, ¿no? No 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 No